12 trucos y tips para no quedarte estancado en una liga y seguir avanzando, seguir aumentando ese rango clasificatorio Entonces quédate hasta el final del video para no perderse absolutamente nada Y si tienen alguna duda sobre el juego o quieren que haga alguna guía en específico que ustedes necesitan Pueden dármela acá en los comentarios y la estaré haciendo, ¿listo? Sin más, vamos a comenzar ¡Hola, hola! Bienvenidos a Apple TV Mobile En primera persona, bien, estamos con un nuevo video, señores, como anteriormente, bastante información Y hoy vamos a hablar de cómo puede estar subiendo de liga, cómo puedes o qué consejos te estaría dando Para que no te quedes estancado en una liga Si aplica estos consejos que vas a ver en este video, estoy seguro que vas a estar mejorando demasiado Y aparte de eso, estaré subiendo de rango, no te quedas estancado porque son tips y consejos bastante, bastante claves Bastante necesarios que tú necesitas saber para seguir avanzando de una manera más rápida Y que no te pase tanto estar perdiendo puntos en cada partida clasificatoria, ¿vale? También recuerden que estoy haciendo video de Apple TV Mobile con todas las noticias de información toda la nueva vez Te recomiendo que estén pendiente del canal para no perderse absolutamente nada Que estés haciendo directos diarios en Twitch, rankeando bastante, bastante épico con todos los seguidores Te recomiendo que vayan a verme para estar jugando juntos, ¿vale? Sin más, vamos a comenzar El primer consejo o tip que les doy sería tener un equipo, ¿listo? Tener un equipo seguro en Apple TV Mobile, no estar jugando con random No estar probando con otras personas desconocidas que no sabes cómo están jugando Que no sabes cuál es su estilo de juego Recordemos que Apple TV Mobile no tiene modo solo Siempre estamos jugando en trío Es un equipo que necesitaríamos sí o sí jugar con dos personas más Y entre más las conozcas y más sepa su modo de juego, muchísimo mejor Si no tienen compañero en este momento o están buscando Les recomiendo que vayan al disco oficial del canal Que el link está dejando acá abajo en la descripción Y ahí tienen bastante, bastante gente Toda una comunidad de Apple TV Mobile Que con gusto estaría jugando De hecho, buscan partida todos los días Entonces ahí conocerían más gente nueva Y te permitiría estar formando un equipo ya consolidado Para que las partidas se hagan muchísimo más seguras Muchísimo más precisas Y aparte que tengan una sinergia con tu equipo Que sepan muy bien cómo juegan ellos Si juegan Full Rush O juegan más que todo estratégicamente o a larga distancia Para que así tú también te adaptes a ese modo Y logren partidas más eficientes Y que no la estén perdiendo rápidamente ¿Vale? Esto te permitiría tener más puntos O tener demasiados puntos jugando en equipo Que es un punto clave y obligatorio en Apple TV Mobile ¿Listo? Segundo punto, segundo tip Saber las habilidades y las pasivas de todos los personajes en Apple TV Mobile Por ejemplo, les pregunto ¿Ustedes saben en este momento cuál es la pasiva de Kaustic? Mucha gente ni siquiera sabrá eso Y esto te ayuda demasiado a saber tú mismo cómo utilizar o sacarle todo el provecho a las habilidades de tu personaje Y aparte de eso, si tienes un enemigo Saber con qué habilidades te podrías topar Y adelantarte a esas habilidades para que no te estén encerrando Para que no te estén eliminando de una forma bastante rápida y sencilla ¿Listo? Simplemente dando la leyenda Ahí va a encontrar todos los personajes Y te van a aparecer todas las habilidades y las pasivas ¿Listo? Entonces, para que lo tengas en cuenta Le saques el máximo provecho Y logues una mejor partida Tercer tip Desactiva la apertura de puertas automática en Apple TV Mobile Acá en la parte de configuración Ya estuve un video explicando todo el tema de configuración que pueden ir a ver Pero, basando en un punto específico La apertura de puertas Básicamente todos la tienen en automático Porque si era configurar el juego apenas abrimos Apple TV Mobile Esto es muy importante desactivarlo ¿Por qué? Porque en las puertas forman un papel bastante importante en Apple TV Mobile Cuando te pones detrás de una puerta Te podrías estar curando Y el enemigo no podría estar abriendo la puerta Porque te tiene a ti de la parte de atrás Chocando esa puerta Entonces, digamos que es muy importante Que te estés curando Que te estés reanimando Incluso cuando te están derribando Y puedes cerrar la puerta Tu amigo puede estar reviviéndote Y la puerta la utilizarías como un muro Para impedir que el enemigo vente Para impedir que el enemigo abra la puerta ¿Qué pasa? Que como todo mundo la tiene abierta automático Pues cuando te acercas a esa puerta Para utilizarla como escudo Se abre completamente Sin que tú hayas hundido un botón Entonces, es demasiado importante que la desactives Para si tienes la posibilidad De estar utilizando la puerta Estar cerrándola cuando tú quieras Estar abriéndola cuando tú quieras Estar utilizándola como un escudo vital para las partidas ¿Vale? Aparte, un team muy importante Es saber caer en Apple TV Mobile Desde que caemos de la nave Es muy importante aprender a caer Desde ese punto inicia la partida Y desde ese punto puede empezar a tener ventaja Tú puedes irte con tu personaje muchísimo más inclinado Pero tener muchísima más velocidad Incluso en la parte de la izquierda Te aparece la velocidad en la que va cayendo tu personaje Pero ¿Qué pasa? Muchas veces intentamos caer lo más rápido posible Pero no lo estamos haciendo bien Ya que podemos observar que el personaje Cuando está cayendo lento Abre las manos Abre un poquito las manos Ahí les voy a dejar un clip Entonces, es muy importante Siempre estar cayendo lo más rápido posible Y si intentamos llegar a zonas de larga distancia Estar cayendo directamente de frente Aumentamos la velocidad Y cuando ya tengamos la velocidad alta Simplemente planeamos un poquito Y volvemos a aumentar velocidad Cayendo un poco más inclinado ¿Listo? Entonces, saber caer Y también es muy importante Elegir las zonas donde vayan a caer Listo Tienen que pensar muy bien en eso Y eso nos lleva al siguiente punto No caer en zonas donde cae muchísima gente Esto más que todo para las personas Que todavía no tienen mucha habilidad en batalla Y que también no sabes escaparte de zonas O de batallas bastante peligrosas Entonces, si todavía no sabes todo eso Y te falta un poco más de experiencia No caigas en zonas Por ejemplo, Ciudad Capital Que cae demasiada gente También muy importante Estación de trenes Y bueno, muchas otras Que irán aprendiendo acorde a la experiencia Les recomiendo que caigan Lo más alejado del mapa Caigan prácticamente en los bordes Hay bastante loot Y está bastante solo Después de que ya lo tienen Y ya tengan sus armas Pues bueno, ahí sí pueden ir a un PvP O un enfrentamiento Más tranquilamente Pero si caen en estas zonas Que cae demasiada gente Pues va a ser una ruleta rusa En la cual te puede tocar un arma bueno Te puede tocar un arma mala Y te puede tocar enemigos muy cerca de ti O no te pueden tocar, listo Entonces puede estar perdiendo muchísimos puntos 30, 40, 50 puntos Lo que iría el rango platino para adelante Por estar cayendo mal En tan solo un segundo, ¿vale? También algo muy importante Y se basa en el sistema de clasificatoria Los puntos que tenemos actualmente Y es que no es necesario Hacerse bastantes skills Para estar ganando demasiados puntos Simplemente el rango clasificatorio Nos indica Que si no hacemos un máximo de 3 skills Estaríamos aumentando unos puntos extra Por cada una de las skills que hacemos Pero si hacemos más de esas 3 skills Ya nos estarían aumentando muchísimos puntos Listo, solo estaría sumando los puntos Que tengamos por la posición En la que estemos terminando En la partida clasificatoria O sea que si hacemos 3 skills Y obtenemos el primer puesto Pues tendríamos el mayor puntaje De esa partida Entonces no es necesario Que nos obsesionemos Con hacer demasiadas skills Por ir por un equipo Y después seguir con el otro Porque bueno Una partida te puede funcionar Pero en la siguiente Te pueden estar derribando Estar perdiendo 30 puntos 40 puntos Muy tristes Porque realmente Tú pierdes eso En tan solo una partida 40 puntos Y después te cuesta 2 partidas 3 partidas Estar retomando O recuperando Esos 30 o 40 puntos Que perdiste Entonces ahí también Estarías perdiendo tiempo Muy valioso Entonces ya tú decides Si quieres ir a cazar Prácticamente todos los equipos Pero con hacer 3 skills En una partida Te basta Y es más que suficiente Para tener bastantes puntos Para subir a clasificatoria ¿Vale? También mucha gente cree Y piensa Que en APS de MOAL Solamente Y crea el Rush Solamente De ahí ese modo de juego Y no señores Hay diferentes modos de juego Sino que lo que pasa Es que no son tan conocidos Y todavía no los he aprendido Por ejemplo Puedo utilizar Lo que diría Un arma de corta O mediana distancia Con un francotirador En este mapa Que tenemos actualmente Es muy importante Llegar francotirador Porque tenemos zonas Demasiado abiertas Entonces Muchas veces Vemos enemigos Como punticos Yéndose y caminando Pero no tenemos La arma necesaria Para estar disparando Le tenemos Un ARR99 O una escopeta Y pues ¿Qué pasa? No tenemos arma Para larga distancia Entonces Por eso Les recomiendo Siempre llevar Un francotirador Esto te permite Hacer daño A larga distancia Y mantener Tu personaje Bastante seguro Listo Prácticamente No hay problema Con que te quedes En un edificio No hay problema En que te quedes Ahí un tiempo Bastante necesario Porque es una parte Estratégica del juego Que es bastante necesaria Y aparte Coger altura Eso voy con el siguiente tip Siempre damos La opción De coger altura En cada una De las batallas Que hagamos Ya sea que estemos En la ciudad O directamente En un PvP O con rocas Incluso Siempre intentemos Coger altura Porque si coger altura Vas a tener ventaja Sobre el enemigo Le vas a poder ganar Un PvP fácilmente Pero también Nos lleva Esto a podernos Quedar en un solo lugar Digamos que en el techo O la cubierta De una casa Podríamos estar Quedándonos ahí Atacando a larga distancia Con un francotirador O también estar pensando Que rotación O que estrategia Va a motivar Para la siguiente ronda Del círculo Listo Todo eso lo tienes Que pensar con tu equipo Entonces por ello Te recomiendo Que sean personas conocidas Que practiques Bastante con ellas Para que así Sepas como están jugando Y también tú mejores Tu habilidad Y tu estilo de juego Para ayudar a todo el equipo ¿Vale? Algo muy importante Y quiero que lo tengan claro Es que no tienen Nada de malo Que se queden En un solo lugar Exactamente Si es bastante estratégico ¿Vale? Y esto lo vemos mucho En rangos altos También lo que Apex Legends de PC Si ven torneos profesionales Pinarán Cómo utilizan el entorno Cómo se saben Ubicar rápidamente Y también guardar una zona Tienes tres personajes Para que guarden Lo que sería Una cubierta Un edificio También para que Cubran lo que sería Una puerta Y aparte Tienes personajes específicos Que se centran en eso Como lo sería Caustic Que te deja llena Todo eso de bombas de gas Digamos que Caustic En lo que ya es zona abierta No hace mucho Pero la habilidad O la profesionalidad De él Sería en zonas cerradas En casas En edificios Que te llena de bombas Y no te permite entrar Entonces digamos Que la está campeando En ese momento Pero es completamente Permitido En Apex Legends Porque para eso Hay leyendas específicas Para realizar Este tipo de acciones Aparte también tenemos A Watson Que también nos permite Estar cerrando Estar bloqueando puertas Estar bloqueando Lo que sería Zonas específicas Para utilizarlas Como cobertura Como tu base Para que ningún enemigo Pueda entrar ¿Vale? Entonces muy importante No se crean Ese mit Que siempre tienen que estar corriendo Todo enemigo que veas Le tienen que tirar encima No esto no pasa Aquí en Apex Legends Tienen que utilizar la cabeza Tienen que comunicarse Con su equipo Tienen que hacer estrategia Y aparte también Tienen que buscar Una zona O una cobertura Bastante útil Para que puedan cerrar El círculo Y puedan estar ganando De esa partida ¿Vale? También algo en lo que me ha centrado Bastante Es el movimiento Yo ya subí una guía De movimiento En el canal Bastante completa Con lo que pueden estar Haciendo Wild Jump Bastantes movimientos Bastantes trucos También Para que tengan demasiado Movimiento Pueden estar esquivando Balas Pueden estar teniendo Ventaja frente a su enemigo Entonces es muy importante Que lo tengan en cuenta Lo practiquen Lo realicen Ya que pues te permitiría Tener más ventaja En Apex Legends Es bastante importante El tema de movimiento Tanto saltos en los muros Como estarse deslizando Como estar saltando Entonces si tú aprendes A moverte bien Durante una batalla Vas a tener demasiada Ventaja frente al enemigo Incluso agachándote Deslizándote Te permite esquivar Muchísimas balas Y que tú tengas Mucha más posibilidad De estar insertando Más balas Al enemigo Y de hacerle más daño Entonces tengamos en cuenta El tema de movilidad Siempre en Apex Legends Aparte que es el tema Más divertido También es el tema Más necesario Para estar ganando PVPs También muy importante La manera en la cual Los personajes Pueden estar ayudando Al equipo Con sus habilidades Hay muchos personajes Que tienen habilidades Que no me ayudan mucho Al equipo Por ejemplo Crypto Que tiene una habilidad De un drone Que prácticamente Busca o rastrea Por el mapa Enemigo Listo Pero mientras haces eso Dejarías a tu personaje Quieto Y prácticamente Cualquier persona O cualquier enemigo Podría eliminarte Porque tu personaje Estaría tieso Mientras estás moviendo Lo que iría el drone Entonces un personaje Que no ayuda mucho Aparte comparado Con otros personajes Que también escanean Que sería Block Aunque lo hace inmediatamente Pues digamos Que el personaje Va quedando a un lado Listo Entonces saber elegir El personaje adecuado Que ayude bastante De tu equipo Tanto en movilidad Como lo que iría Rastreo Y también muy importante Dominio de zona Listo Entonces les hago un ejemplo De cómo ponen Estar utilizando habilidades Para que estén mejorando Bastante Por ejemplo Digamos que tenemos Un blockhound Un pathfinder En nuestro equipo Entonces esos Perdonadas rastreadores Les permiten Estar escaneando Las antenas Que mucha gente Se les olvida hacer eso Escanean las antenas Y te permite estar Prediciendo el círculo Siguiente Del que va a cerrar Listo Entonces simplemente Nos dirigimos A ese círculo Que predijimos Y muy importante Utilizamos un caustic Para estar dominando Algunas de las casas De alguno de los edificios De antemano Ya con bastante anticipación Porque habíamos prehecho El círculo Con blockhound Listo Con pathfinder Y ya cuando estamos Dominando una zona Podemos estar enviando Una raid O un octane Que es un personaje Bastante rápido Y que son muy eficaces Para estar saliéndose De combates A que estén moviéndose Por lo que iría La zona alrededor A ver si encuentran enemigos ¿Ok? Entonces digamos Que todo eso Lo tienes que hablar Con tu equipo Todo eso Lo tienes que estar utilizando Como les digo Utilizar todas las habilidades De los personajes Y que estén ayudando El equipo Para así tener Muchísima más ventaja Frente a todos Los otros equipos ¿Vale? Y por último señores Y muy importante No ir al rush Solo Acostumbrarse A siempre estarse Comunicando con el equipo A estar utilizando El equipo Prácticamente siempre Con el equipo Que estoy actualmente A ver si sea Contra un enemigo Vamos los tres Lo acabamos En unos segundos Si vemos un enemigo A larga distancia Lo vemos caminando Le decimos A nuestro equipo Inmediatamente Hoy veo a uno Atacamos los tres Entonces uno Dos tres Y boom Los tres atacamos El mismo segundo Y lo eliminamos Inmediatamente No es eso De que le hacemos daño Y se nos escapa Un poquito O le queda Un poquito de sangre No Atacamos los tres A la misma vez Así sea Con un solo enemigo Digamos que Vemos a un enemigo Meterse a un edificio Vamos directamente Los tres A atacarlo Listo Nos comunicamos Por el chat de voz Muy importante Siempre tenerlo activado Y vamos los tres A atacar a ese enemigo Si digamos Tenemos un equipo También dominando Lo que lleva Una zona con un caustic Entre los tres Miramos Por donde podemos entrar Por donde podemos atacar Y así sucesivamente Si predecimos un círculo Miramos Como lo podemos estar Utilizando Entonces muy importante Siempre esa comunicación En equipo Y estar actuando Los tres Siempre durante el combate Para tener muchísima Más ventaja Ya sea por números O por habilidad Atacando a los enemigos Listo Entonces muy importante Bastante Bastante necesario Todos estos tips Y estos trucos Te ayudarán A aumentar rápidamente Lo que iría a tu nivel Y también no quedarte Estancado En un rango En específico ¿Vale? Esto te permitirá Llegar a maestro Con tu equipo Sin ningún problema Si les gustó el video Pueden de amoroso Like Acá O se puede Suscribir al canal Para recibir Todos los videos Escuchando Llegaramente Ven aquí A la campanita Para no perderse Ningún video Pueden compartir Estudio Con sus amigos Porque seguro Que les va a gustar Y les va a servir Demasiado Para que no sé Quien estancados Pueden compartírselo Incluso a su trío A sus compañeros De escuadra Para que también Aprendan A estar jugando En equipo A siempre estar Teniendo más ventaja Por número O por experiencia Frente a un equipo Enemigo Para que así Logren ganar las partidas También recuerden Que mi disco Donaba bastante Mi canal de Twitch 12 en mi directo Está dejando acá En la descripción Junto a todas Más redes sociales De su contenido Diariamente Entonces Le invito a seguirme Yo soy primera persona Y no olvides El siguiente video Y Chao Chao Chao